Tole a mi lepra, mueve tu cuna ni muñeca, tu cadera rompe el metal Siente el animal, el león de Judá, junta la orina del Sajal Tolera a mi lepra, rastafaray, escanjatay, fiesta o denay Raves con perros, con porros, con borros, en Babilón pidiendo a mis soperros Cuerro jamaicano, pelos en el ano, tolera a mi lepra, muela de mi mano Siente ese ritmo que derrite tu piel, tengo la lepra, prueba de mi miel Libera tu alma del mundo material, no necesitas ni el dinero ni el champán Saca la huevera en medio del spa, say bomba plap, say bomba plap Tolera a mi lepra, mueve tu cuna ni muñeca, sigue la receta de este bingy man La carne es un manjar, tuleta es de cordero, mejor que reciclar, mejor que cuidar Es abandonar, tu perro te puede cansar, déjalo marchar, dale libertad al mercado y capital Vamos a la plaza a torear Tolera a mi lepra, tolera a mi lepra, tolera a mi lepra, tolera a mi lepra, tolera a mi lepra Tolera a mi lepra, mueve tu cuna ni muñeca, sigue la receta de este bingy man La carne es un manjar, tuleta es de cordero, mejor que reciclar Siente ese ritmo que derrite tu piel, tengo la lepra, prueba de mi miel Tolera a mi lepra, mueve tu cuna ni muñeca, tu cadera rompe el metal Siente el animal, le león de juda, junta la orina del sachal Tolera a mi lepra, tolera a mi lepra, tolera a mi lepra, tolera a mi lepra Pull up, pull up, pull up, my selector